Hola que tal amigos, yo soy Moisés, mejor conocido como Movox, bicampeón estatal 2015-2016, bicampeón estatal de Guanajuato, esto es Beatbox, esto es más o menos, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿cómo suena un pato con diarrea? Tema especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, me encanta, vas a tener mucho éxito en todo lo que hagas, gracias por acompañarnos.